la palabra cáncer es algo que no nos gustaría pronunciar y mucho menos tener nosotros o algún familiar se podrá prevenir esta enfermedad no te muevas ya empezamos una de cada cuatro personas en el mundo va a ser diagnosticado con cáncer de esas el 50% va a fallecer y el otro 50% continúa con vida ahora los seres humanos pensamos que el cáncer le puede dar a cualquier persona independientemente de lo que haga sabemos que es multifactorial pero sabías que el 50 hasta el 70% de los cánceres se pueden evitar y también cuando se te ha detectado cáncer se puede llegar a curar no nada más con quimioterapia o radioterapia utilizando alimentación déjame te cuento un caso de muchos que hay en la literatura médica se trata de un muchacho de 26 años Chris Ward que le fue diagnosticado cáncer de colon en etapa 3 a sus 26 años se le ofreció cirugía como inicio de tratamiento y después tenía que llevar una serie de quimio y radioterapia él aceptó la cirugía pero rechazó lo demás del tratamiento porque escuchó que a través de alimentos se podía llegar a revertir hasta un cáncer y empezó con un plan de alimentación eso fue ya más hace más de 10 años él está libre de cáncer y a partir de ahí él le habla al mundo para contarle su historia y decirle que con un plan alimenticio él pudo vencer el cáncer sabemos que no todos los casos son iguales pero sabemos que la alimentación y tu estado emocional son factores importantísimo para poder vencer un cáncer o evitar que aparezca hay autores que hablan hasta que lo puedes evitar o curar en un 70 por ciento de los casos ahora si eres una persona con un diagnóstico o antecedente de cáncer es importante que entiendas que una alimentación anticancerígena es vital dentro de tu tratamiento y si eres una persona que no tiene diagnóstico de cáncer pero te gustaría evitarlo déjame decirte cuáles son los factores más importantes que debes de evitar cuáles son los factores que más te pueden llegar a predisponer a que aparezca un cáncer uno es si tienes familiares con cáncer otro si fumas el otro es si tomas mucho alcohol si eres muy sedentario si eres una persona que está expuesta mucho al sol sin protección si dentro de tu trabajo estás expuesto a la madera al asbesto oa los rayos x o te han diagnosticado algún problema donde te digan que tienes el virus de la hepatitis que tienes el virus del papiloma o el virus del vih otro factor es el sobrepeso y la obesidad o eres una persona muy estresada estos son factores que normalmente te aumentan tu predisposición obvio que lo primero que tendrías que hacer es evitar estos factores evitar el humo del cigarro si eres sedentario ponerte a hacer ejercicio que más podemos hacer saber que la alimentación es vital y te quita el 50% la pura alimentación de las posibilidades de que te aparezca un cáncer quieres saber qué alimentos son sígueme es importante que comprendas el punto número uno si sobre todo si eres una persona que ya se le diagnosticó cáncer o tienes familiares con cáncer al cáncer le encanta el azúcar entonces algo que debes de dejar de consumir si ya tienes este diagnóstico es el azúcar y si tienes miedo que aparezca pues también bájale el azúcar segundo la tierra te ofrece el tratamiento para el cáncer los alimentos tienen el mismo poder que un medicamento cuando entran a tu cuerpo para combatir el cáncer sabemos que todos los frutos de colores fuertes son anticancerígenas unas uvas moradas los arándanos son anticancerígenos el limón el brócoli tiene sulforafanos que son sustancias que van y combaten directamente el cáncer el frijol negro los frutos secos también el té verde es uno de los secretos japoneses de salud que existen entonces combatir el cáncer es igual a darle la alimentación adecuada a tu cuerpo para que se recupere y así te pueda recuperar mucho más rápido ahora qué más debemos de hacer sabemos que por ejemplo los utensilios de cocina debes de evitar lo que traiga teflón usa mejor cerámicas vidrios o el acero que tienen esos son menos dañinos evita el microondas todo lo que sea producto de belleza trata de que sea ecológico biodegradable porque todos los químicos que contienen te pueden afectar recuerda que la tierra te da siempre todo lo que tú necesitas para curarte acuérdate de esto la comida de la vida te enferma la comida te cura quieres aprender más de dietas anticancerígenas aquí te dejamos los teléfonos biosoni nuestras nutriólogas están a tus órdenes increíble promoción envió son consulta inicial plan 100% personalizado terapia metabólica a sólo 230 pesos agenda tu cita al 13 52 83 12 el día de hoy y visita cualquiera de nuestras sucursales cumbres roma san nicolás linda vista apodaca llama ya al 13 52 83 12 y vive en plenitud con biosoni queremos cambiar más vidas he perdido mucho peso llevo 24 kilos me siento menos cansada menos fatigada logré bajar 15 kilos cual me llevó a estar a sentirme mejor a controlar y glucosa en la sangre he bajado aquí en vio son 10 kilos 22 centímetros y dos tallas me siento muy feliz de poder usar la ropa que me gusta peso 15 kilos menos de lo que con los que yo llegué aquí me siento con mucha más energía mucho más concentrado en mi trabajo veo mucho mejor en el espejo que a como me veía antes bajé 17 kilos y pues me siento recuperada o sea como que volvía a nacer a partir de que empecé con el sistema vio son he bajado 12 kilos que a partir de la primera semana yo me presenté se empecé a sentirme mejor mucho mejor en mi condición física sobre todo he bajado 20 kilos duermo mejor no me canso hago mi ejercicio porque también me pidieron hacer ejercicio ya no dejo el ejercicio sucursal san pedro ya abrimos agenda tu cita al 352 83 12 innovación biosón tiene un regenerador natural belash que aumenta los antioxidantes de tu organismo favorece la regeneración celular que incluye para restaurar tu salud contribuye a acelerar tu metabolismo es fuente adicional de energía que activa tus células ayuda a mejorar la circulación de la sangre facilita la reducción del colesterol triglicéridos glucosa y alta presión belash es última bio nanotecnología japonesa con extractos de olivo y romero mucha gente cree que es casi imposible controlar la diabetes porque no tiene claro cuál es su causa el hecho de llamarla la enfermedad del azúcar hace que las personas sólo se enfoquen en controlar su nivel de glucosa en la sangre sin darse cuenta que el exceso de glucosa es un reflejo de otros problemas para entender bien la diabetes y por qué los diabéticos no se controlan quiero que capten esto fíjate bien la diabetes no es una enfermedad donde el problema es el azúcar y nosotros queremos tratar el azúcar si el azúcar es simplemente una respuesta de una enfermedad que tiene abajo varias causas siempre que tengas azúcar elevado diabetes es que traes un problemita que se llama inflamación crónica silenciosa que ya hemos hablado y aquí está tu capita de inflamación crónica silenciosa que está causando esta inflamación la están causando tres problemitas o tres factores primero a mero abajo traes una situación de alimentación en la que consumiste o consumes muchos carbohidratos digas en harinas en azúcares en lo que tú quieras pero consumes muchos carbohidratos y aquí se empezó a formar el hielito a eso agrégale que estás consumiendo muchos aceites de cocina esta combinación empiezan a inflamar tus células y después de inflamar las el tercer factor más importante que te lo causa es el estrés entonces realmente la diabetes es un problema del azúcar no cuando estos tres factores producen inflamación crónica silenciosa te empieza a subir el azúcar y luego vas con el médico y el médico dice pues déjame darte una pastillita para bajarte el azúcar que te lo van a empezar a bajar nada más que dejan la pastillita el azúcar vuelve a subir y entonces dices otra vez suelto la pastillita y me sube el azúcar es que no te tomaste la pastilla pero qué pasaría si tú dices bueno si el problema me lo causa la comida pues déjame aprender a comer y le bajas a los carbohidratos y después entiendes que aceites de cocina es lo más tóxico para tu organismo si eres diabético y quita los aceites de cocina la mayoría de los aceites de cocina y dices oye pues déjame empezar a relajarme porque dicen que de los sustos y del estrés se sube el azúcar y empiezas a buscar formas de relajación como la meditación el mindfulness pues todo esto te va a empezar a quitar tu verdadero problema que se llama inflamación crónica silenciosa y que crees que cuando quitas esto que va a suceder pues que ya no necesitas pastillitas para el azúcar y se acabó el hielito del azúcar y te pudiste controlar si entiendes esto entiendes que si tú tienes cambios a partir de hoy de tus hábitos de vida tu problema de salud va a cambiar que tengan ustedes un excelente día promoción especial en nuestras sucursales de apodaca y san nicolás consulta inicial plan 100% personalizado terapia de aceleración metabólica y un taller de desintoxicación a sólo 230 pesos no esperes más llama en este momento al 13 52 83 12 y separa tu cita comienza a vivir en plenitud con biosón los talleres son parte fundamental del sistema biosón fueron desarrollados por el doctor alvarado con el fin de enseñarle a cada paciente los tips más valiosos que ha descubierto durante más de 20 años al término de los talleres los pacientes saben cómo elegir sus alimentos para poder continuar obteniendo resultados y poder regenerar su salud es decir pueden elaborar sus propios menos los talleres aquí nos ayudaron bastante porque eso nos ayudó a entender que era la parte de los snack y porque éste se tenían que comer de cierta manera el cómo comer en la calle todo eso vino a ayudarnos a que fuera más sencillo uno de los talleres quizás todos son muy importantes todos son motivantes entonces aprendes algo pero el que como que me amarró finalmente a este proceso fue el primero porque te dan entender de cómo te puede traicionar el subconsciente cuando no estás bien situado en lo que estás queriendo lograr el que más me ha gustado es en el que te explican pues el cómo debes de alimentarte verdad te dicen que tienes que involucrar en todas tus comidas los carbohidratos las grasas buenas y las proteínas verdad en general pues antes de antes de entrar en el plan de alimentación no conoces de esto y como después lo que cae en tus manos verdad lo que lo que te comes ahora a raíz de estos talleres pues ya empiezo a buscar que estas tres cosas siempre estén en las en las comidas a mí me han gustado todos los talleres que me han dado pero me ha gustado más los de lo que son los de logros porque ahí hace falta que elevas tu autoestima te gusta disfrutar de una rica taza de café entre las comidas o en el desayuno te voy a decir lo que hace el café en tu lindo cuerpecito primero te baja la posibilidad de diabetes segundo te baja las posibilidades de infartos y de derrames cerebrales de embolias tercero te baja la posibilidad de cáncer de hígado hasta en un 40 por ciento y de hígado graso hasta en un 60 por ciento baja también la posibilidad de alzheimer y de parkinson sirve para la memoria para el sistema nervioso y por último se observó que las personas que toman más de cuatro tazas de café al día bajan un 64 por ciento las posibilidades de todo tipo de fallecimiento esto lo dijo la sociedad europea de cardiología ahora cuál es el problema del café cuando le empiezas a poner menjurges le pones leche le pones azúcar normal o te lo quieres comer con un pan el café lo ideal es consumirlo negro y enduzarlo si quieres con un estevia así es que si te gusta el café si te gusta tomar café lo puedes hacer y se recomiendan tomar hasta cinco tazas de café al día la próxima vez que levantes una tacita de café puedes decir salud que tengan un excelente día aprovecha tu fin de semana para cambiar tu vida con viozón en nuestras sucursales de linda vista apodaca y san pedro agenda tu cita al 3 y 52 83 12 toma la decisión hoy y llama en este momento recuerda que nuestras sucursales de linda vista apodaca y san pedro están abiertas sábados y domingos así que llama ya 3 52 83 12 esta delicia biosón te ayuda a mantener un nivel saludable de grasa y colesterol en la sangre contribuye a regular la tensión arterial refuerza el tratamiento de la osteoporosis además de contener antioxidantes y antiinflamatorios es ideal para personas diabéticas y con sobrepeso tarta de atún dos latas de atún en agua un chile jalapeño grande un tomate grande media cebolla unas ramitas de cilantro al gusto dos huevos aceite de aguacate cúrcuma sal y pimienta al gusto sazonador pimienta limón aguacate para acompañar corta el chile jalapeño con cuidado en trozos pequeños y colócalo en un plato hondo con cuidado corta en cubos el tomate corta finamente la media cebolla y mezcla con el chile y el tomate pica unas ramitas de cilantro al gusto para dar más sabor a tu platillo y revuelve todos los ingredientes en un plato hondo coloca los dos huevos agrega un poco de sal y pimienta al gusto y añade cúrcuma bate los huevos para mezclar bien añade el atún previamente drenado sobre la mezcla de huevo y bate todo muy bien después coloca la verdura antes picada y revuelve todos los ingredientes en una sartén coloca un poco de aceite de aguacate vierte la mezcla de nuestra tarta de atún y deja cocer a baja temperatura voltea la tarta una sola vez y estará lista sirve acompañado de aguacate y un poco de salsa listo disfruta de esta riquísima delicia piozón promoción exclusiva en sucursal san pedro diagnóstico metabólico consulta inicial plan 100% personalizado y terapia de aceleración metabólica por sólo 250 pesos agenda tu cita al 13 52 83 12 y aprovecha esta promoción exclusiva en nuestra sucursal san pedro llama ya 3 52 83 12 alguna vez te dijeron tus papás o oíste a tus abuelos decir siéntate derecho porque dirían esto fíjate bien hoy sabemos y lo demuestra la ciencia médica que si tú te paras y te pones la posición de superman durante dos minutos empiezas elevar la testosterona y esto te trae muchísimos beneficios de salud ahora la postura podrá influir en la comida y en que engordes o no engordes sí ahora también están saliendo especialistas afirmando que por el simple hecho de que tú comas encorvado esto es un acto de sumisión a la comida esas de cuenta diciéndole hazme de mí lo que quieras te baja la digestión y por el hecho de que tú te sientes derecho cuando vas a comer es un acto de autoridad tuya hacia la comida o sea yo aquí decido es un acto también donde tu respiración mejora y mejora tu digestión y te da mayor energía así es que de ahora en adelante si tú vas a comer come derechito para que no engordes y estés más saludable que tengan ustedes un excelente día promoción especial en nuestras sucursales de apodaca y san nicolás consulta inicial plan 100% personalizado terapia de aceleración metabólica y un taller de desintoxicación a sólo 230 pesos no esperes más llama en este momento al 13 52 83 12 y separa tu cita comienza a vivir en plenitud con cambios son porque indicamos relajarte profundamente una persona que quiere bajar de peso que quiere bajar su tensión arterial que quiere controlar su diabetes que trae migraña que trae colitis obviamente porque todas las enfermedades incluyendo el sobrepeso tiene un fuerte componente emocional sabemos que la gente normalmente está estresada y qué pasa cuando la relajas pues cuando tú relajas mucho una persona y aparte le das un poco de calor e infrarrojo y mejora su metabolismo pues obviamente el que está llevando un sistema de alimentación pues va a bajar un poco mejor de peso el diabético va a controlar mejor su azúcar el de la alta presión pues obviamente va a controlar mejor su presión este es todo un tratamiento multifactorial de origen multifactorial pero sabemos que el estrés es importantísimo porque está en el 80 por ciento de las enfermedades así es que quieren controlar sus enfermedades manejen su estrés mi experiencia con las terapias hasta ahorita ha sido excelente la que más me gusta es la infra que está así calientita entonces te relaja bastante por mi trabajo yo me paso más de ocho horas sentado entonces al estar en la terapia metabólica y al sentir cómo va masajeando tu espalda pues al principio sí fue un poquito así como que dices tú ahí tengo dolores porque pues estás sentado todo el día y obviamente pues tu espalda resiente tu sobrepeso y aparte tú tú estar inactivo entonces me mejoró mucho mi espalda ya no sufro de dolores de espalda baja y aparte pues te activa tu metabolismo eso me explicaron en traviso entonces yo creo que eso me ayudó demasiado sobre todo por mi espalda y en mi sobrepeso la verdad que el hecho de estar en una cámara con calor te favorece mucho porque te acelera el metabolismo es muy importante y eso es lo que realmente requerimos con este tipo de nutrición o sea el hecho de que tengas bien cumplidas tus tres comidas más tus snacks es acelerar el metabolismo pero si tienes un apoyo con este tipo de terapias por ejemplo la de cámara con infrarrojos es muy útil nuevo servicio spa modela tu cuerpo mientras relajas tus sentidos cada sesión te puede ayudar a reducir medidas moldear tu silueta tonificar tu cuerpo en cada sesión recibe seis tipos de terapia termoterapia con luz infrarroja cromoterapia aromaterapia o sonoterapia masaje vibratorio este servicio se brinda en la cápsula de última tecnología deluxe maximiza los resultados con las cremas bioson fit a la venta en todas las sucursales bioson solicita más información sobre bioson spa y las cremas bioson fit al 13 52 83 12 imagínate que te dan tu vida y que te dicen solamente en tu vida tienes un día para vivirlo como tú quieras como elegirías vivir tu único día de vida que tienes como elegirías levantarte te levantarías y dirías hoy este día voy a decidir ser feliz o vivirías irritable o deprimido con quién pasarías el día de hoy lo pasarías con tu familia lo pasarías con tus hijos lo pasarías con tus nietos solo pasarías con la vecina que siempre se queja como piensas que sería este día con problemas o sin problemas o pensarías mira hoy tengo un techo donde vivir hoy tengo una cama hoy tengo comida para comer el día de hoy así es que el día de hoy elijo no tener problemas a dónde irías el día de hoy irías a algún lugar a sentarte y disfrutar y sentir a tu familia sentirías el aire sentirían los árboles el día de hoy elegirías el día de hoy tener a la mejor esposa del mundo o al mejor esposo del mundo sin defecto solo por el día de hoy tendrías hoy a los mejores hijos del mundo irías a trabajar al mejor trabajo del mundo solo por hoy te la pasarías muy bien y harías tu mejor esfuerzo te invito a que el día de hoy lo vivas como si fuera el único día que tienes de vida disfrútalo al máximo ya mañana dios dirá aprovecha tu fin de semana para cambiar tu vida con viozón en nuestras sucursales de linda vista apodaca y san pedro agenda tu cita al 3 y 52 83 12 toma la decisión hoy y llama en este momento recuerda que nuestras sucursales de linda vista apodaca y san pedro están abiertas sábados y domingos así que llama ya 3 52 83 12 la mayoría de la gente piensa que la salud está en las manos de los médicos pero hoy sabemos a ciencia cierta que la salud está en tus manos y se llama cambio de hábitos alimenticios y de vida saludable quieres empezar el día de hoy te dejo los teléfonos viozón y nuestras nutriólogas están a tus órdenes los espero la próxima semana en tu vida en plenitud increíble promoción en viozón consulta inicial plan 100% personalizado terapia metabólica a sólo 230 pesos agenda tu cita al 3 y 52 83 12 el día de hoy y visita cualquiera de nuestras sucursales cumbres roma san nicolás linda vista apodaca llama ya al 3 y 52 83 12 y vive en plenitud con viozón queremos cambiar más vidas he perdido mucho peso llevo 24 kilos me siento menos cansada menos fatigada logré bajar 15 kilos cual me llevó a estar a sentirme mejor a controlar mis grupos en la sangre he bajado aquí en viozón 10 kilos 22 centímetros y 2 tallas me siento muy feliz de poder usar la ropa que me gusta peso 15 kilos menos de lo que con los que yo llegué aquí me siento con mucha más energía mucho más concentrado en mi trabajo veo mucho mejor en el espejo que a como me veía antes bajé 17 kilos y pues me siento recuperada como que volvía a nacer a partir de que empecé con el sistema viozón he bajado 12 kilos que a partir de la primera semana yo me presenté empecé a sentirme mejor mucho mejor en mi condición física sobre todo he bajado 20 kilos duermo mejor no me canso hago mi ejercicio porque también me pidieron hacer ejercicio ya no dejó el ejercicio sucursal san pedro ya abrimos agenda tu cita al tres cincuenta y dos ochenta y tres doce biosón presentó